Una funcionaria del Ministerio del Interior que murió en un incendio en su casa, un incendio provocado intencionalmente, la justicia está investigando, pero todo indica, según testimonios, que hay delincuentes involucrados en justamente la provocación de ese incendio, arrojando bombas Molotov. Y justamente Miguel, gracias por acompañarnos, un tema muy delicado, muy sensible para ustedes, pero que es parte de una realidad no tan excepcional, ¿no? Bueno, buenos días a todos. No lo es, porque hace tiempo ya existieron varios casos similares. El primero fue de Juan Morales, el segundo fue de Soriano, si no mal recuerdo, y también estuvo el otro caso de otro compañero, Melo, que fue el último, que ajusticiaron también en la zona de Cerro Norte por el solo hecho de ser policía. ¿Policías muertos? Sí, en los tres casos solo por ser policía. Entonces, se da en situación de barrios de conflicto. ¿Dónde viven los policías? Exactamente. Y bueno, y esto, de lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos a nivel nacional, es lo peor, que yo lo califiqué como el ataque más cobarde que he visto desde que estoy en la fuerza. En el caso de Ingrid González Martínez, ¿cuál sería el motivo que podría haber llevado a las personas que atacaron su casa a efectivamente hacerlo? Bueno, los vecinos ahí lo que manifiestan es que la idea era... Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, era tomarle la casa, ¿no? Era esta especie de costumbre que se ha agarrado en los complejos habitacionales. No es el único, ¿eh? Yo conozco varios que tienen el mismo problema. Se les ocupan de forma irregular los apartamentos que no tienen personas viviendo en forma permanente. Y bueno, y allí se genera todo un tema legal después, de trasfondo. Si bien hoy hay una legislación aplicable a la materia, también cuesta un poco de trabajo articular eso en tiempo y forma, ¿no? Claro, pero ella como policía en sus funciones, en el Ministerio del Interior, ¿a qué se dedicaba? ¿Era una administrativa? ¿Estaba en el ámbito de la investigación, no sé, de trabajo contra los narcos? Digo, ¿en qué área trabajaba, digamos, para que ameritaran un ataque de este tipo? En realidad es ejecutiva, trabajaba en la parte administrativa de las oficinas del Ministerio del Interior, pero no hace al ataque esto, la característica del ataque. Está, pero, digo, ¿no había tenido un conflicto con nadie? Como no lo hizo en ningún caso anterior, en el caso de Melo, lo mataron llegando a la casa, en la esquina. A Morales lo justiciaron en los tres cuadras de la casa. Sí, yo lo entiendo. Lo que quiero, a ver si nos puede quedar claro a nosotros y también le puede quedar claro a los televidentes, es si en el caso de Ingrid González Martínez se da el ataque porque ella era una funcionaria del Ministerio del Interior que se metió con alguien que no se tendría que haber metido o si es un episodio de violencia como nos puede haber pasado cualquiera en sus casas. Bueno, hay una versión del Ministerio que es la versión oficial donde dice que, bueno, tiene como una diferencia la familia de ella, en particular con jóvenes de la zona, pero hay una especie de relativización del enfoque hacia que era una funcionaria policial y la verdad, el que conoce la calle y si el Ministerio no lo conoce tiene que salir a recorrer un barrio. Todos sabemos dónde viven los delincuentes y todos los delincuentes saben dónde viven los policías. Barrios, escúchame una cosa, más allá de los temas puntuales, ¿no es esperable que los policías reciban agresiones? Para eso están, para asegurar la seguridad de los ciudadanos. A mí me preocupa más la violencia en los liceos, por ejemplo, que se les pega a las maestras. Yo sé que hay vidas detrás de esto, pero ¿no es esperable, o sea, que los policías corran más riesgos que el resto de los funcionarios? Sí, en el país que de repente usted visualiza, sí. ¿Qué país es el que yo visualizo? En ese, en el que los funcionarios tienen que ser atacados. No, no, que tienen que ser atacados, no, que están para asegurarnos la seguridad de los ciudadanos. Acaba un ataque... En ese sentido se corren más riesgos que cualquier otro funcionario. Acaba un ataque, usted está hablando del deber de afrontar a un mal jurídico, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con este caso. Se está atacando la familia de un trabajador policial, en este caso la familia de una compañera, y de la forma más cobarde. Créame que los que atacaron esa casa sabían que era la familia de una policía. Esos son tres pesos aparte, yo le pregunto si los policías... Dígaselo a la familia. Pero, pero no, digo no, que sensiblería, digo no. ¿Cómo? Dígaselo a la sensiblería, no, digaselo a la familia, no. Yo le estoy preguntando concretamente si no cree que los policías, por la función que cumplen, están más expuestos a recibir agresiones que otros funcionarios del Estado. Pero esa es la lógica más elemental del mundo. Por supuesto. Ah, pero en este caso es muy particular. Ahora, si a ustedes intentan atentar contra su familia, no sé si entra dentro de la lógica de las obligaciones o los males jurídicos que tiene que afrontar un trabajador policial. Y no, supongo entrar en una lógica de enfrentamientos... Si me va a interrumpir yo no hablo, ¿eh? Entrevíselo usted a él. Si usted me va a interrumpir, no hablo. Adelante, adelante, adelante. De acuerdo. No entra dentro de la lógica el ataque a la familia de lo que tiene que afrontar cada trabajador policial individualmente considerado. Ahí vos señalás, y lo escribías en un tuit, que el gobierno debe reordenar sus prioridades, digamos, para defender mejor a los policías. Decías, la clase política debe reordenar prioridades y ponerse a trabajar seriamente en solucionar la inseguridad, manda a la delincuencia impunemente. ¿Qué es lo que crees que hay que ordenar de otra manera? ¿Cómo se debe proteger para vos a los policías que tienen que cumplir esta función, que tiene esas dificultades, obviamente, y estos riesgos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es enfocar sus atenciones en este tema. Hay 600 policías que están en situación de vivir en convivencia con delincuentes, permanentemente. Tienen que no llegar uniformados a su barrio, tienen que salir sin el uniforme, y tienen que ocultar que son policías. Eso ya indica algo, algo muy malo. Y después, familiares de policías que les piden a los policías que se muden de esa casa porque ponen la casa en riesgo, porque es un barrio de conflicto. Entonces, la política del ministerio que dice, vamos a proporcionarle una casa a hogar seguro a los policías, ¿cuánto hace que están acá? ¿Cuánto hace que estamos esperando por esta solución? ¿Usted cree que debería haber penas más duras para aquellos que atentan o matan a un policía? La pena es el castigo posterior. Si la pena disuadiera el delito... ¿Y antes qué se puede hacer? Bueno... Como media preventiva. Hay una especie de banalización de las denuncias de los trabajadores cuando son amenazados. En el caso de Melo fue clarísimo. Habían decenas de denuncias. Contanos un poco el caso de Melo porque de repente la gente no lo tiene tan presente. Melo tenía una cantidad de denuncias hechas contra determinado grupo de personas de su barrio. Se las tomaban, hacían el formalismo y suerte en pila. Un día llegó y lo mataron. Esas mismas personas. No se investigan las denuncias. No, además... Pero es la propia policía la que no investiga. Claro, pero además hay... Porque se toma de esa manera. Todo lo que le pasa a la policía o al policía o a la funcionaria policial es eso. Y hay otra cosa. Pero lo que decía Leonardo tal vez más antes era que precisamente ustedes como funcionarios policiales están expuestos a ese tipo... Digo, ya se sabe de antemano que pueden estar expuestos a ese tipo de situaciones. Mucho más que cualquier... Que un civil. De acuerdo, pero tiene que haber un par de garantías más entonces. ¿Como qué? Como por ejemplo que se tome mucho más en serio porque cuando se ingresa una denuncia a un trabajador policial porque lo amenazan en el barrio porque tiene una diferencia con vecinos, lo primero que se hace es ir por el criterio de la amenaza creíble, la creibilidad de la amenaza. Entonces, si la amenaza es hacia el subsecretario del ministerio anterior o hacia el ministro, la amenaza siempre es creíble. Eso es hacia un trabajador policial, no es creíble. Claro, pero los propios policías son los que no atienden a sus compañeros... Los trabajadores policiales hacen su labor, el jerarca, y los que están arriba del jerarca y en la caída del mando... No le dan continuidad. Es una crítica a la policía entonces. Bueno, es como se atiende el sistema, ¿no? A los mandos. Ahí hay lineamientos específicos para resolver ese tipo de situaciones. Hay una sanción que se le aplica a los trabajadores policiales cuando recurren a la justicia, que es haber dado cuenta de la justicia, cuando el acceso a la justicia es un derecho fundamental, es un derecho humano, y en la policía se aplica. Barrios, ustedes estuvieron con la familia... Perdón, quiero agregar, ¿cómo resuelve un policía un problema vecinal? ¿Cómo lo resuelve? Si no puede acceder a la justicia, si no puede dar cuenta de la justicia. ¿Cómo lo resuelve? Es una cosa... ¿Y por qué no puede dar cuenta de la justicia? No lo sé, es un resabio a la dictadura eso. ¿Quién quiere que le diga? No me queda otra cosa para pensar. ¿Cómo resabio a la dictadura? Claro. Esa limitación del trabajador policial. Claro, del acceso a la justicia. Yo tengo la diferencia con un vecino, no lo puedo resolver por el diálogo, me puedo presentar a un juzgado civil, me puedo presentar a un juzgado penal si hace falta, hacer una denuncia, bueno, somos sancionados. ¿Y hoy no pueden hacer eso los policías? A veces son sancionados por eso. ¿Son sancionados por eso? Sí. ¿Cuántas sanciones hubo de ese tipo en los últimos, pongámosle, cinco años? Bueno, es imposible llevar la cuenta. Un año. En Montevideo solamente, imposible también, porque en Montevideo solamente hay 7.000 policías ejecutivos. Pero ¿cuántos casos el sindicato tiene, Barrio? Porque para decir eso, usted tiene que tener cifras concretas. Para decir, digamos... Yo tengo que tener conocimiento del caso. La que tiene la obligación de tener la estadística es el ministerio, que además oculta toda la información. No, 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 en el caso, digamos, de que usted dice, bueno, hubo tantos policías que quisieron presentar la denuncia o presentarse ante la justicia y lamentablemente no pudieron hacerlo. ¿Cuántos casos estamos hablando? Hay tres casos de policías que denunciaron y están muertos. Bien, dejamos los casos puntuales de muerte. En el caso específico, el resto de los casos, en ese grupo de 7.000 funcionarios policiales. Pero es imposible hacer una estadística. Pero ustedes como sindicato nos llevan, digamos, un listado de la gente que tiene imposibilidad de... Tenemos una idea de los casos que nos van llegando, pero no todos los compañeros se animan a acercarse al sindicato, no todos los compañeros se animan a decir que tienen problemas en el barrio. Yo lo entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Si no somos específicos, digamos, finalmente cuenta, digamos, como que queda en una nebulosa. Luego, en el caso de la compañera, la nebulosa la tiene que sacar el gobierno con las cifras de intentos de suicidios que tiene, de problemas con los funcionarios que tiene. Hay suicidios policiales. Claro, intentos, ni te digo. Pero lo que pasa es que no blanquean nada. En el caso de lo que pasa con esta compañera, una andanada de llamadas de compañeros que están en zona de conflicto y empiezan a tener temor y se quieren mudar. Entonces, ¿cómo voy a contabilizar eso yo con un criterio objetivo? No, tal vez ustedes a nivel del sindicato llevaban algún tipo de contabilidad como para decirle, ir y decirle al ministerio, mire, ¿sabe qué? Nosotros como sindicato, en los últimos seis meses, tuvimos estos compañeros que tienen este problema. Digo, pues si usted me lo plantea acá... Cuando hay casos puntuales, y por eso no quiero hablar de ellos, porque es fácil de identificar la zona y demás, se los vamos a plantear al ministerio, que son los que nos han estado llegando. Ahora, es el ministerio el que ha hecho tres censos en la policía y todavía nadie conoce la cifra oficial de quiénes son los que están en zona de conflicto. Ahora, dicen que son 700, nada más. Yo agrego, esto es en área metropolitana, ¿no? Porque hay casos en el interior que no están registrados. Me consta que no están registrados. En este caso en particular, se había informado de que hubiera una amenaza, de que hubiera una denuncia. O sea, ¿la policía había denunciado que había un conflicto en el barrio o no se llevó a hacer eso? Todos los vecinos habían dado cuenta, además. Esto pasó a 200 metros de una seccional, nadie dice nada de eso. Usted decía, Barrios, en el tuit este, que la clase política debe reordinar prioridades. En realidad, el tema de la delincuencia y la violencia de la sociedad es una prioridad hoy. Hay otra cosa que se tomen, no medidas eficaces, pero el gobierno está tomando medidas. La oposición lleva al ministro al Parlamento. O sea, es un tema que está arriba de la mesa. El de la seguridad. El de la seguridad pública en general, ¿no? Usted me hablaba de esto, de que ni siquiera sus compañeros le dan pelota cuando ustedes hacen este tipo de denuncias. ¿Cómo ve que observa la sociedad, la sociedad en conjunto, esta realidad de los policías? ¿Tampoco le dan pelota? Una corrección. No son nuestros compañeros los que no le dan trascendencia, sino los mandos que comunican a los jueces y cómo se eleva esa novedad a los superiores, más arriba, ¿no? Compañeros en el sentido de que son una parte del cuerpo policial. ¿Son superiores? Bueno, depende cómo lo mire. Bueno, pero su jerarca. ¿Pero usted ve que la sociedad tampoco es sensible con la realidad de los policías? Yo creo que el buen vecino es sensible, lo vemos en estas situaciones donde hay solidaridad, pero sí, hay una gran parte de la sociedad que tiene miedo. El miedo se siente. El que no siente el miedo cuando camina por un barrio como el que estamos viendo en las imágenes es porque no lo caminó nunca. Esa es la realidad. Vaya a hacer una actuación después de un hurto o una rapiña a la hora, una de la tarde de ese barrio, a ver cuántos testigos consigue. Esa es la realidad. No, ninguno. Por eso nosotros como sindicato le pedimos las cámaras al ministerio. No, porque yo digo porque... Cada vez hay menos testigos. ¿Quién manda ahí? ¿Y ustedes quién creen? Las pruebas están ahí. En el caso de Ingrid... 200 metros de una seccional recién instalada por el ministerio. ¿Los policías no pueden caminar por esos barrios, por ejemplo, uniformados? Lo que pasa es que los planes que se han efectivizado hasta ahora, si bien tienen un resultado en números que son visibles, los vecinos lo dijeron claro. Yo no soy vocero de los vecinos, pero hay una realidad que no podemos desconocer. No entran a los lugares. Les hacen una especie de cinturón. Pasan 40 semanas, Marconi. No entran a los barrios. Se lo han pedido al ministro. En el caso de Ingrid González Martínez, ¿ustedes se acercaron a conversar con la familia como sindicato? Hubieron compañeros que estuvieron en contacto con ellos, sí. Bien. ¿Cuáles son el tipo de conflictos que tenía o mantenía eventualmente la familia con las personas de la zona? Vecinales. Son de convivencia. Pero ¿qué pasa? Generalmente los problemas de convivencia, una persona normal dialogando con otra, los resuelve de otra manera. Convivencia, digo, por algo puntual. Muchachos que fuman marihuana, cuando hay menores a dos metros, entonces una persona normal adulta le dice, muchachos... Acá no. Acá no. Hay una plaza ahí, ¿no? 100 metros tienen una plaza hermosa que han construido ahí y ha dado un resultado excelente porque se ha conquistado el espacio público ahí. Pero bueno, parece que esto es territorio de alguien, ¿no? El Estado acá parece que no... Parece que no. Ese es el tipo de cosas que decís que hay que ir fomentando, digamos, recuperar los espacios. Sí, y además un tema de, bueno, mire que hay que andar para que un trabajador policial vaya y se presente y trate, bueno, de poner su tiempo para una denuncia, ¿eh? Hay que andar. Pero, ¿en qué sentido? Y que no es algo que nosotros, digamos, se nos dobló una uña y vamos a hacer una denuncia. No está en nuestro espíritu eso. El policía denuncia cuando realmente una situación lo asustó. Y sí. Hay un policía que hace poco salió en los medios y tuvo que mudarse de barrio porque lo estaban amedazando. Entonces, yo entiendo que el ministerio tiene la voluntad, pero lo que pasa es que las acciones no se ven. Y esto no lo digo yo, lo sienten el 98% de los trabajadores de la policía. Miguel, gracias por acompañarnos. Por favor, la sorpresa. Miguel Barrios, representante de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policía.